Ya, bueno, acá yo, Javier y Jesús pintamos en Machu Picchu. Tiene una foto postal en Machu Picchu. Dice, una buena imagen se ve. Subimos ya a Guaynapichu. Bueno, un poco peligroso para descalar. Subimos a Guaynapichu. Y se ve... Sí, se ve bonito en Machu Picchu. Muchas montañas verdes tiene. Se ve en Bogotá un poco. Ahí está. Así de poncha. O sea, no le apretan nada. Está filmando. Así no me agarran, no. No le apretan nada. Está filmando. Yo le pongo... Yo le pongo a guardar el video. Y el que está grabando... No le apretan nada. No le apretan nada. No me agarran nada. No le apretan nada. Ya, no le apretan nada. Esa, esa es una victoria. Esa, esa es una victoria. Esa es de la victoria.